La Bohemia, adaptación de La Boheme de Charles Aznavour por Contrabuica Bohemia de París alegra lo que es gris de un tiempo ya pasado, en donde en un desmán con traje de cancan posabas para mí y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La Bohemia, la Bohemia, era el amor, felicidad. La Bohemia, la Bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quintal, la mesa del café, feliz, nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar, la gloria conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, correr y pasear alegres por París. La Bohemia, la Bohemia, era jurar que yo te amé. La Bohemia, la Bohemia, yo junto a ti triunfar por él. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos. Con frío, con calor, el mismo buen humor. Balaba nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final. Hacíamos castillos, y el ansia de vivir, nos hizo resistir y no desfallecer. La Bohemia, la Bohemia, era mirar el amanecer. La Bohemia, la Bohemia, era soñar con un querer. Regresé a París, crucé su niebla gris, y lo encontré cambiado. Las vilas ya no están, ni suben a lesbán, moradas de pasión. Soñando como ayer, rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado, y han puesto en su lugar, abajo un café bar, y arriba una pensión. La Bohemia, la Bohemia que yo viví, solo se perdió. La Bohemia, la Bohemia era una flor, y al fin murió.